¿Ah? ¿Dónde estoy? Tengo que correr, me van a atrapar No, no puede Me están siguiendo Me van a atrapar, no puedo estar No puedo seguir aquí, no puedo seguir aquí Ay, me voy a caer a esto Esto es tan extraño, esto Esto ya no es como antes Todo es tan oscuro Y está lloviendo y me da mucho miedo ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero? ¡Ah! ¡Me caí! ¡No me hagan daño! ¡Pero hay muchos dinosaurios! ¡No me hagan daño! ¡Espérense! ¡No soy mala! ¡Nieta! ¡Nieta! ¡Ya voy a por ti! ¡Tranquila! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Sácame de aquí! ¡Hay mucha gente! ¡Sube, nieta! ¡Sube! ¡Pero hazme las escaleras bien, abuelito! ¡No ves! ¡Sal las escaleras! ¡Nieta! ¡Tú solo salta! ¡Abuelito! ¡Nieta! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aquí solo hay gente mala! ¡Quiere hacerte daño! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Dinosaurios! ¡No sé quién! ¡Sí! 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 ¡Hay mucha gente que solamente quiere hacer daño! ¡Sólo vente conmigo! ¡Creando un portal a otra dimensión! ¡En lo que la gente... ¡En esa dimensión! ¡En esa dimensión de verdad me conocen! ¡Y saben que yo no soy mala! ¡Me conocen todos! ¡Todos! ¡Son amigos de tu tía Lion! ¡Mi tía Lion! ¡Sí! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Aquí! ¡Aquí podrás escapar de quien ya sabes quién te está causando una tiranía! ¡Yo... ¡Yo no soy mala, abuelito! ¡Tú me conoces! ¡Tú me conoces! ¡Tranquila! ¡Tú me conoces! ¡Sí! ¡Todos! ¡Todos tus moritas te conocen! ¡Irán contigo! ¡Ellos saben quién eres! ¡Conocen tu voz! ¡Tú solo ven conmigo! ¡Vámonos, nieta! ¡Vámonos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Y ahí estaremos a salvo! ¡Y no me pasará nada! ¡Allí todo el mundo! ¡Sí! ¡Todo el mundo te quedará! ¡Sí! ¡Y podrás ser feliz! ¡Y de verdad con amigos! ¡De verdad! ¿Podrás ser feliz? ¿Podrás sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Só el portal! ¡Y estarás a salvo! ¿Vas a venir conmigo, abuelito? ¡No quiero que me dejes sola! ¡Jamás te dejaré solo! ¡Gracias! ¡Vamos, abuelito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abuelito! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Dónde me has traído?! ¡Esto está peor o igual que la anterior! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Abuelito! ¡Ay, perdón, nieta! ¡Estamos en el infierno! ¡Perdón, nieta! ¡No! ¡Te he traído a la casa de ya sabes quién! ¡Disculpas que estoy medio viejo ya y no veo los códigos que me he tocado! ¡Abuelito! ¡Yo no quiero vivir en esta dimensión! ¡Por favor! ¡Tranquila! ¡Vamos a la dimensión buena ahora! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Listo! ¡Vétame! ¡Ahora sí, nieta! ¡Pap! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito portal! ¡Yieta! ¡Abuelito! ¡Yieta, estoy cansado! ¡Abuelito, todo está tan colorido! ¡Verdad que sí! ¡A que es un lugar hermoso! ¡Sí! ¡Se ve todo tan familiar! ¡Tan! ¡Tan bonito! ¡¿Sabes qué?! ¿Qué? ¡No como en la otra dimensión! ¡Aquí sí tenemos códigos! ¡Tenemos código! ¡Tim! ¡Tenemos códigos! ¡Tenemos código! ¡Tim! ¿Y eso? ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¿Quieres que te enseñe el lugar y conocer más gente? ¡Sí! ¡Quiero conocer a la gente de aquí! ¡Vamos! ¿Y tú crees que la gente de aquí me quiera? ¡Claro que sí! ¡Te vamos a querer todo muchísimo! ¡Y va a ser gente buena! ¡Van a ser mis amigos! ¡Todos! ¡Todos buenísimos! ¡Te querrán mucho! ¡Ya verás que sí! ¡Mira! ¡Mira esa casa! ¡Mira esa casa naranjada! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Está en la casa de Rodriks! ¡Mira! ¿Rodriks? ¡Te presento a tus nuevos amigos! ¡Otro polín! ¡Otro polín! ¡Otro polín! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Esta es! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola abuelito Lion! Tranquila, tranquila, nieta. Te van a querer mucho. Son muy buenos. ¿Me van a querer? Pero... ¿Y si parecen buenos y al final no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Esta es una naranja! ¡No te preocupes! Nosotros no somos mentirosos. ¡No! Ni te vamos a decir feo ni nada. ¡Nosotros no te vamos a lastimar! ¡Eres una naranja! ¡No! ¡Mira! ¡Y vas a tener un cachorro! ¡Sí! ¡Aquí vas a tener hasta un cachorrito con el que vas a jugar! ¡Ah! ¡Fea tú! ¡No! ¡No me fui! ¡No, Dani! ¡Mentira! ¡Estás bonito! ¡Te puedo acarizar la cabecita! ¡A ver! ¡Ay, qué bonito! Oye, nieta Dime Tienes un aspecto diferente ¿Es cierto? Soy morada Eres morada Pues eres morita, ¿no? ¿Morita? Morita, aquí Tu trajecito se cambió, pero tu voz, ¿no? Tu voz es la misma Tu voz es la misma Exacto Oye, tú eres una mandarina, ¿te puedo comer? Sí, no me comas Oye Me gusta tu color Tienes florecitas por la cabeza ¿Sabías que me gustan las florecitas? Pues mira Aquí hay muchas florecitas Y te podría hacer coronitas Sí, 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 quiero Qué bonito lugar Ay, Dios mío, ¿qué se puso? Ay, yo también cambié, como tú Oye, nieta Dime, abuelito Yo tengo que seguir con mis experimentos Así que aquí te dejo Ok Y cuando quieras, ven a visitarme Sí, abuelito Bye Me quiero mucho, nieta Un abrazo Por la sombrita Por la sombrita Sí Vamos al safari, abuelito Y se va Oye Morita Morita, morita Dime Toma Póntela Es una Ay, qué bonito Ay, me preguntó Bienvenida Bienvenida Tengo una corona Qué bonito Sí Pero tú no me dices tu nombre Y tú tampoco Yo, yo me llamo Rodris Ella se llama Linda Sí, yo me llamo Linda Pero todos me dicen Lin Así que llámame Linda Sí, perrito este se llama Dani Yo me llamo Dani No le preguntó Pero bueno No, 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 no Ya, ya Adiós, perrito Me dio un poco sentido Pero bueno No, 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 no Tranquilo Oigan ¿No quieres saltar un poco? Aquí solo falta que conozcas a dos personas más Uno que se llama Silvio Y uno que se llama Meli Pero ellos ahorita no están porque salieron Así a trabajar y eso Sí Sí Sí, 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 van a ser tus amiguitos Y te van a tirar Mi novio es un poco raro Y no te van a mentir Ni te van a tratar mal Pero Sí, sí, eres mi novio Los novios son feos y tontos Sí Sí, yo también concuerdo, no sé Pero, pero, pues, no sé Es que yo Pero bueno Yo estoy muy chiquita Y mi tía Layo me decía que no podía tener novios No, tú no puedes tener todavía novios No, todavía no Puedes tener muchos amiguitos Eh, tengo una margarina Y hoy, sí, sí, sí No, y aparte tienes a... Y aparte de tus amigos también tienes a tus moritas Sí Sí Moritas, díganme en los comentarios si ustedes son mis amiguitos Sí, vas a ver que te van a poner muchos comentarios Diciéndote que son tus amiguitos Mira que hay alguien más Que te quería presentar ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? ¿Quién eres con quien vas a vivir un tiempo en lo que hacemos en una casa? Ay, pues sí Claro que sí Puedes venir de mi casa tranquilamente Pero, ¿quién eres? Eres un fantasma Sí Es de la que nos había hablado Layo ¿Tienes cabello? Ah, yo soy amigo de tu tía ¡Está pelón! Por eso es un gorrito ¡Es mío! No, 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 no. Todo mentira ¿Qué pasó? Yo soy amigo de tu tía Sí Sí, sí, sí Me ha dicho que tenía muchas ganas de que viniese Que aquí te va a tratar súper bien Sí, todos somos amigos de tu tía Sí, la conocemos desde hace mucho, mucho tiempo Pero en esta dimensión me habían dicho que era de mamá Ah, sí, bueno, sí Pues es que cambiamos en dimensiones, ya sabes, eran sonidos los guiones Es verdad Mira, por eso también cambiaste de tu traje Es verdad, todo ha cambiado Mira, ahí está Silvio ¿Dónde? ¡Hala! ¡Fierro! Ya, ya Ya se fue, luego lo conocerás un poco mejor Lo veía un poco anticuado, no sé Entonces en esta dimensión tengo mamá Sí, en esta sí tienes mamá ¡Exacto! Y tú no me dices tu nombre, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Permon El fantasmita, amigable El fantasmita, fantasmitas al poder Sí ¿Y tú eres? Sí, 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 mírame, mírame Sí, algo Esta es media troll, ¿eh? Esta le voy a tener que mirar una foto de mi pelo para que vea que sí tengo Pero yo no quiero una foto en blanco ¿Qué? Muy bien Vamos a su casa de pelo para que veas y no te vas a dormir Sí, vamos Eso, eso, tengo hasta una cama preparada para invitados Enséñeme toda esta ciudad Se ve muy bonita Sí, tenemos muchas cosas Sí, 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 ven ¿Tenéis hospital en el otro lado? Sí En un hospital Así, así cuando te quedes sin pelo y estés a tipo así Aquí, aquí Le van a poder hacer un trasplante No, pero ya se me voy a Turquía, amigos Pasen, aquí hay pelo para todos Digo, hay amor para todos Esto es como mi abuelito sin cabello Sí, 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 me parezco mucho a tu abuelo, ¿verdad? No, 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 no Esto es la nevera Aquí no hay comida porque todo lo que hay en mi bar se lo llevan y nunca me pagan Mentira Aquí está la visita para que comamos todos juntitos Ok Y esta es tu cama, esto es la mentira Menos mal que me voy a hacer mi casa porque está roto Digo, está muy bonita Está muy bonita Sí, te vamos a conseguir una nueva casa, no te preocupes Sí, ahí vamos a hacerle una nueva casita Sí Mira, tu cama Tocantimbre Tocantimbre ¿Quién está llamando ahora? A ver, como sea, si alguien ha hecho el estuqueo ¡Esta mamá! ¡Morita, cómo has estado! ¡Qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Habla! ¡Ay, qué bonita! ¿Quién está hablando? No sé quién está hablando Morita, ¿cómo estás, Morita? No sabía que habías vuelto Ella no es mi tía, ¿verdad? Es mi mamá No, es tu mamá ¿Qué? ¿Mamá? Sí, bebé, soy tu mamá Ven aquí ¡Mamá! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mamá ¿Tú me vas a cuidar? Obviamente que sí No voy a dejar que nadie hable mal de ti Ni te hagan daño Gracias, mamá Eres muy linda Ya puedes irte ¡Ale! ¡Ya me pagarás lo que me debes! Como todos vosotros Que nos parezco Ni uno Chicos ¿Qué pasó? Yo quiero decirles que Ustedes de verdad son muy buenos Y gracias por dejarme estar aquí Y tú que viva contigo Y bueno, el perrito que está rompiendo las cosas Sí, ese perro no le hagas caso Sí, de verdad son muy lindos Muchas gracias Tenía miedo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno Tienes ayuda ¡Ay, Dios mío! Para jugar gameplay Cada vez tiene peor Esa es que me parece León Es versátil Tiene de todo ahí No sé de todo Deje mi nariz en el baño Bueno Yo 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 tengo muchos sueñitos Porque ya es tarde Bueno, sí Ya es tarde Para descansar Has tenido muchas cosas El día de hoy Sí Tienes que ir a dormir Me voy a ir a dormir ¡Adiós! ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Bye, bye! Ahí está tu cama ¡Bye! ¡Chau, chau! ¡Descansa! ¡Ay, qué bonito día, chicos! Están todos mis amigos nuevos Y ¡Ah! Voy a dormir feliz ¡Ah!